La otra noche A portajear mi corazón Entre alapos lamentables Una pobre limonera Sollozando su desgracia A mi lado se acercó Y al tirarle unas monedas A la vieja por diosera Vi que el rostro avergonzado Con las manos se tapó Vieja recoba Rinconada de sus días La encontré sola y perdida Como una muestra fatal La mala suerte Le jugó una carta brava Se le dio vuelta la taba La vejez la derrotó Vieja recoba Si vieras cuánto dolor Yo la he visto cuando mozo Ir tejiendo fantasías Con sus sueños de altos vuelos Y sus noches de champagne Pobrecita quien pensara Los finales de sus días Y en la trágica limosna Avergonzante que hoy le dan Y alejé vieja recoba De su lado te imaginas De la amiga de otros tiempos Que dolor llegué a sentir Lo que ayer fuera grandeza Lo que ayer fuera grandeza Hoy mostraba solo ruinas Y unas lágrimas porfiadas No la pude desmentir Vieja recoba Rinconada de su vida La encontré sola y perdida Como una muestra fatal Como una muestra fatal La mala suerte Le jugó una carta brava Se le dio vuelta la taba La vejez la derrotó Vieja recoba Si vieras cuánto dolor Era lo que le da Tienes 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 Tienes